Desde fines de la semana pasada y comienzos de esta semana hemos estado recibiendo mensajes, correos, whatsapps, telefonazos de apoderados que están muy preocupados porque las clases de sus hijos han sido suspendidas por brotes de coronavirus. No tenemos el dato oficial, pero sabemos de al menos varios cursos de varios establecimientos educacionales a la vez que a propósito de brotes de COVID han debido sencillamente suspender las clases. Las suspensiones como por una semanita más o menos, los chicos se quedan sin clase. La normativa habla de tres, más o menos, alumnos por curso para suspender definitivamente las clases en ese curso. La verdad, sabíamos que esto iba a pasar. Era obvio que esto iba a pasar. Lo importante es que sepamos contenerlo. Lo importante es que sepamos contenerlo, sepamos adoptar los protocolos, avisar de inmediato cuando un chico está con coronavirus, tomar las medidas de precaución de inmediato cuando un chico en los colegios presenta sintomatología asociada.